Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de cofres mejores. Como ven, estamos en una zona en la que no habíamos estado antes. Estoy en creativo, me acabo de dar cuenta, pero bueno, para enseñarles esto me servirá. Fuera de cámara lo que hice fue como lo siguiente que tenemos que hacer son cofres de diamantes. Entonces, o sea, lo que hice aparte fue sacar hierro y oro porque sí lo dije al revés, pero bueno, porque tengo que hacer uno de madera para hacerlo de hierro, para hacerlo de oro, para hacerlo de diamante. Así va todo enlazado y bueno, tengo que conseguir diamantes. Entonces dije, voy a hacer una mina a la altura 11 para ver si encuentro diamantes y así poder hacer el capítulo de hoy. Así que bueno, pues fue lo que hice. O sea, aquí bajamos por aquí hasta la mineshaft y después de ahí nos tiramos al agua en una zona que está ahí adelantido. Como ven, aquí puedo seguir bajando hasta la lava, digo hasta la obsidiana, pero para rápido simplemente vengo para acá y caigo. Este sí, este cae aquí, hice esto de obsidiana, exploré un poco la mina, dije a ver si hay algo por acá y sí. Luego luego los diamantes, ahorita los picamos, bueno vamos a ver cuántos son. Pero este, si son menos, bueno cuatro o menos, sacaré una mesa de encantamientos del creativo para poder encantar picos para obtener materiales más fácilmente, ¿vale? Si son, pues unos seis u ocho, pues a lo mejor me la pienso y lo hago legalmente en survival, pero bueno, ya veremos. Este si les gusta ya saben que pueden dejar su like, comentar opiniones, tips, sugerencias y demás, lo agradezco muchísimo. No olviden también suscribirse, activar la campanita y compartir para que más gente descubra el canal y a ver si llegamos a 100 subs pronto, me encantaría. Si quieren checar mi canal de variedad en la descripción tienen el link, a ver si llegamos a 1000 subs en este canal en este año, aunque lo dudo, pero bueno. Aquí arriba a la derecha saben que tienen lista de reproducción de esta serie y de otras que estamos haciendo, por si les interesa. Sin más, pues hoy vamos por los diamantes, que es lo que tenemos que hacer. No sé por qué, sino que va a haber dos nada más. Bueno, tres. A ver. Ya saben picar todos los que están alrededor para ver que no haya otro. Así que, pues vamos picando todo esto. Ya fuera de cámara yo colocaré el recinto donde estará la de encantamientos, yo creo. Pero bueno, lo importante de esta serie es verlos estos. Los cofres. Y necesito especialmente 5 diamantes para el del siguiente capítulo. Porque ahorita es este. Yo creo que estos dos, que son que no se pueden hacer, los sacaré el creativo después. Y por ahora el que sigue es este de cristal. Así que este puedo. Disculpen el cambio brutal en la canción. Y este, bueno, pues con cristal nomás este se puede, pero después en dos capítulos tengo que hacer el de obsidiana. Entonces para el obsidiana necesito un pico de diamante y otros dos diamantes. Entonces estos, este y este me sirven para, para el este, para el cofre de hoy. Y este yo creo que, bueno, no, pues tengo que picarlo. Porque sinceramente, o sea, el pico no quiero sacarlo del creativo. Es decir, quiero sacarlo legal. Así que, bueno, por ahora tenemos esto. Así que vamos a ir. O sea, si podemos hacer el cofre de una vez, lo haría. Y ya después, pues saco la mesa de encantamientos del creativo. Vemos donde haría el recinto y demás. Y a lo mejor bajo a explorar otro poco a ver si encontramos más diamante, ¿no? Porque para el pico y todo, sí quiero. O sea, ahorita tengo dos para un cofre, que con eso me basta para el de hoy. Pero me faltan los dos para un pico de diamante. Entonces, pues a ver. Esto justo acabó de hacerse. O sea, como es esto. Y también por eso quiero el pico de diamante con fortuna. Para que sea el pico ya definitivo de la serie, por cuanto a terminarla. Y poder obtener más hierro y oro, ya que eso en cada cofre lo necesitamos. Y sacarlos más fácilmente. Aunque creo que con fortuna no me da más, ¿verdad? O sea, si pico una mena de hierro con fortuna, no me da... No, por ejemplo, si pico esas tres con fortuna tres, no me puede dar siete u ocho, ¿no? O sí. Sinceramente no me acuerdo. Ya luego lo veré, lo probaré. Este, bueno, aquí tenemos esto de las cosas que habíamos sacado. Todos estos sistemas. Entonces, a ver. Bueno, aquí tengo... Bueno, voy a usar esta madera. A ver, hacemos este. Hacemos este. Hacemos este. Hacemos este. ¿Y cómo es este? Necesito seis cristales. Tengo dos. Genial. Se me olvidó dejar cocinando eso. Así que ponemos otro ahí. Ahí. A ver que salgan ahí mientras. Yo creo que la de Encantamiento, a ver, por ejemplo, aquí en esta subidita. Por aquí. A ver. O sea, que no esté directamente enfrente de la casa. O a lo mejor por aquí. Entonces, saliendo a la derecha. Aquí está una pequeña como cabanita. Donde esté la mesa de Encantamiento con sus librerías. Que le digo, las librerías y la mesa lo sacaré del creativo. ¿Vale? Ya que en esta serie, pues, no es necesario hacerlo legal. Y demás. Este, ya en las siguientes partes sigamos avanzando más rápido. Porque ahorita como es, es un cofre por video. Pero ya como ya los vamos a ver todos. Después lo que haré será en un mismo video. Sacar este. Esta mejora para hacer otro de. Híjole, maldita sea. Movió el micrófono. A ver si no se me zafa. A ver si no se me voy a mover el micrófono sin querer, maldita sea. Este, bueno. Este, sacar estas. Pues sacar dos o tres. Son como siete. O nueve. Unas tres o cuatro por capítulo. Porque hay unas que tampoco se pueden craftear. Miren. Ni una deja. Esta sin. Esta sin. Es así. Saben. O sea, de hecho si mira. Este es de. De madera a hierro. Pero este de madera a cobre no deja. O sea, los que deje lo saco. Este es diamante obsidiana y todo. O sea, para ya saben. La primera mitad del cofre es un cofre. Así con crafteo. Y la segunda crafteando la mejora. Para ver todo lo del mod. Así que. O sea. Igual unas cinco partes. Como mucho. Yo creo que serán. Vamos por esto. Ahí saco el otro después. A ver, ponemos los dos diamantes aquí. Y tenemos. Cofre de diamante. Perfecto. Esto como va a estar ahí. Pues yo creo que lo pondré. Aquí. Para que no estorbe. O sea, estorbe ahí con eso. Queda feo. Pero pues no calculé bien el espacio. Así que ni modo. Uy, bueno. Este está más largo. ¿Este cuánto tenía? Nueve hileras. Nueve columnas. Y este tiene. Nueve hileras. Nueve columnas. Doce columnas. O sea. No es el doble que el de oro. Pero sí está más grande. Está genial. O sea. Hasta ahora el mod. No me decepciona. Porque. Pues. Cumple con lo que promete. ¿No? Básicamente. Tengo mucho hierro acá. Dejen. Mejor acá. No va a ser que luego quite esos. Y se me bugueen o algo. Que no deberían. Aquí. Pero bueno. Este. Me falta hacer una espada. Y quería hacer el recinto. Pero. No tengo ni madera ni bloques. Y a ver si voy a farmar ahorita madera o algo. Aquí guardamos esto. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos acá. Ay. Cómo le gusta llover en este mundo. Cómo le gusta a este mundo estar en aguacero todo el rato. Acá tengo semillas y demás. La madera la conseguimos en el capítulo anterior. Estas vallas no las quiero por ahorita. Esto tampoco. Este pues por ahora sí. Creo. Puedo dormir ya. Perfecto. Lo que voy a hacer es el recinto. Aunque se voy yo creo que voy a poner tierra. Para delimitar como quiero que sea. A ver. Yo voy a estar por aquí. A ver. Esa es. Eso es por ahí. La pared. Este. O sea. Aquí sería la entrada. Después vamos aquí. O sea. A lo mejor la entrada. Los bloques. Aquí estarían las librerías. Una librería. Cuántas son. Son dos. El hueco para entrar. Otras dos. Y la pared, ¿no? Así. Está la librería aquí. Esa sería la mesa de encantamientos, ¿no? Si no. La librería viene por aquí. Hasta aquí. De hecho. Esta sería la mesa de encantamientos. De hecho. Si la voy a sacar. Te lo puedo sacar y ponerla ya de una vez. Pero bueno. Ahorita la pongo. Ahí así. Y ese sería el recinto. Para la mesa de encantamientos. Obviamente le pondré. Yo creo que pondré el techo y todo de. De piedra. Las paredes a lo mejor de madera. Para. Para que sea un poco distinto. No lo sé. Tengo que ir por materiales. De todos modos. O sea. Madera no tanta. Porque si no. Bueno. Tengo creo que un. Tenía un tablón en el cofre. Bueno. Aquí en las orillas. Yo que pondré troncos. Así como en la. Así como ahí. Ahí tuve un rato en creativo. Este ASB. Bueno. Si quieren ver. Fue poquito. Un poquito. Porque no quiero alargarme mucho más. Nada más de enfrente. Para que vean más o menos. Como quiero que quede. Y así. Yo creo que queda bien. Es así. Aquí las librerías. En donde está la tierra. Unas ventanitas. Para que entre un poco la luz. Obviamente me faltaría. Esto. Para iluminar un poco. Ya fuera de cámara. Pondré las librerías. Y todo. Terminaré. El techo y demás. Para que quede. Y yo creo que sí. Este. Buscaré. A ver. Si me sale fortuna. Y eso. Y si no. Lo siento yo manualmente. Mejor. Ahora que lo pienso. Este. Bueno. Ahí me dejé la mesa. Ahorita la quito. Este. Pero bueno. Pues por hoy. El capítulo. Ahí está. Este. Espero que les haya gustado. Ya en otros capítulos. Iremos a la. Este. Más rápido. Cuando acabemos de gastar. La primera oleada de cofres. A ver todos los tipos. Nos falta el de cristal. Y el de obsidiana. Y ya después. Ya iremos más rápido. Vale. Pero eso. Espero que les haya gustado. Fuera de cámara. Yo creo que buscaré. Diamantes. Legalmente. Los diamantes. Si los buscaré legalmente. Porque si me gusta. Terminando y todo. Entonces ya lo haré bien. Y ya librerías y todo. Este. Manualmente. Este. Creativo. A ver si me sale fortuna. Y todo eso. Para el siguiente capítulo. Poder sacar más rápido. La obsidiana. Y sacar más. Hierro. Y oro. Y todo eso. Porque necesitamos mucho más diamante. Pero bueno. Y luego vamos viendo. Entonces eso. Si les gustó. Por favor. Apoyen con likes. Comentarios. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Y compartir. Para más. Para más. Este. Bueno. Para llegar a más gente. Y para que. Pues podamos crecer. No olviden. Checar otros capítulos de la serie. Por si se lo perdieron. Las otras series. Que dejo aquí en las tarjetas. Checarme en tu canal. En la descripción. Que es de variedad. Y sin más. Pues me despido. Igual siguen mis redes sociales. Si todo eso no. Ya lo saben. Y nos vemos en otro capítulo. No genden. El siguiente es el de cristal. Así que a ver. Si podemos hacerlo fácil. Aunque necesito. Creo que otro de diamante. Así que. Pues. Estoy escaso de materiales. Tendré que minar mucho. Eso nos vemos. Ahí si quieren. Que haga un poco más de minería. Aquí dentro de la serie. Pues coméntenlo. Para otros. Cofres. Y si no. Por ejemplo. Yo lo hago todo fuera de cámara. Y aquí nada más llego. Y los crafteo. Eso. Sugierenlo. Y por eso. Me despido. Nos vemos en otro video gente. Y adiós. Loees. Ya va. Y ya. Hay105. Y a una a una a. аботa.